La vida moderna tiene más de moderna que de vida, dice sabiamente Mafalda. Ya si andamos tratando de gestionar como podemos las complicaciones de este tiempo que nos ha tocado vivir y que además se da la paradoja de que toda esta complejidad no la está desordenando o aliviando el tratamiento informativo de las cosas, sino que como todo se convierte en espectáculo y todo se convierte en acontecimiento, pues pasa lo sabido, que hay una entrega informativa, sin tiempo para respirar, torrencial, que arrastra pero que no penetra y un consumo igualmente compulsivo que da paso, pasado una primera etapa, a el empacho por indigestión. Sí, empacho por ingesta excesiva. Oído ayer en distintos medios de comunicación, no puedo ir a hablar más de Cataluña, estoy harto de que me hablen de Cataluña, estoy harto también de que me vuelvan a hablar de las conversaciones para formar gobierno, ni una palabra más sobre el tema, por favor, oigo Brexit y vuelvo la cabeza. Alguien aludía al tostón en la información de la cumbre climática en Madrid. Incluso en asuntos que nos importan mucho, que afectan directísimamente a nuestros intereses, no hay quien resista a esta combinación letal sobre información y permanencia durante tiempo en el escaparate. De esta manera, dos tiempos, en el primero pánico, en el segundo indiferencia, y no sé si de manera intencionada o como resultado de que así funciona el engranaje, pues este modelo de ciudadano tan particular, con apariencia pastueña, dócil, muy fácilmente manejable y que de pronto revienta con estallidos de inesperada violencia, con explosiones de fuerte reacción. El mundo nos está ofreciendo todos los días detalles y noticias en este sentido. Los chalecos amarillos de Francia pueden ser un ejemplo bueno y lo ocurrido en Cataluña otro, pero en fin los hay, en Hong Kong, en Irak, donde ustedes quieran. Los dos tiempos de la sociedad que pasa de la docilidad al empacho a una gran velocidad.